y el muy animal le gustó el tema y construyó esta absoluta burrada que le dije oye lo voy a utilizar porque me has pasado absolutamente por delante increíble el tema aquí ya corto el vídeo pero es que se le va a hacer muchísima ilusión se lo probó mucho y no vamos a simplificarlo con el rojo que sería energía atracción pasión el naranja que es optimismo diversión el amarillo feliz y felicidad o positividad el verde crecimiento armonía en la su libertad seriedad confianza sentimiento de imaginación tenemos para el morado el rosa mora nación negro poder disciplina elegancia pero si nos volvemos al que ha hecho rodrí mola un montón porque además ha puesto un montón de matices esto si queréis os lo puedo hasta hasta pasar es muy chulo porque además es el tío estuvo buscando hasta los conceptos que puede representar cada uno de los matices y es verdad este rojo es más de excitación no estés de fuerza que éste no íbamos del positivo es muy guapo es muy chulo y estuvo mirando es un muy buen trabajo la verdad vale entonces bien quedémonos con eso cada color tiene un lado positivo y un lado negativo si es que el tío se le ocurra más que yo es increíble el rojo pues sería pasión activa y deseo pero el lado negativo es que es un peligro desafío o agresión buena para regresión igual nos nos parece muy violenta el amarillo el positivo sería alegría positividad confianza el negativo de racionalidad ansiedad fragilidad adicional el verde naturaleza crecimiento seguridad el negativo envidia aburrimiento estancamiento y así un poco los todos los que estáis viendo tampoco tampoco hace falta leerlos todos y qué quiero decir con esto que según lo que yo quiera expresar con mi marca me puede venir bien incluso abusar de un color y siempre siempre hago el ejemplo de los bancos y seguimos esto todos los bancos tendrían que ser o verdes o azules pero hay logotipos de bancos que son rojos no hay logotipos el por ejemplo el cual había que hizo una campaña muy chula el ego bank me parece que era blanco y negro y es que el blanco y negro es casi casi como muerte digamos muerte y destrucción o los partidos políticos a veces nos pasa que yo creo que cada vez que se funda un partido político ya no utiliza un color en especial por lo que piense o diga y piensa sino porque ya no le quedan otros así que el tema del color es como muy relativo pero sí que es cierto que hay una psicología una psicología de color si nosotros partimos de cero para crear una marca por ejemplo tendremos que ver los valores que tiene esa marca o los valores que tiene ese cliente y entonces jugar cualquier podemos jugar a la contra si es cierto cuando tenemos un mercado copado de competencia y queremos hacer algo distinto obviamente vamos a apostar por una estética diferenciadora pero sí que es bueno siempre hacer esta esta reflexión